¿Qué pasa con los conflictos escolares más frecuentes? Vamos a hablar de los grandes conflictos de la escuela hoy, los conflictos escolares más frecuentes, los problemas que tiene la escuela actualmente. Hablamos de un fracaso escolar elevado y un bajo rendimiento académico. También presencia de comportamientos violentos e indisciplina no conocidos hasta ahora. Esto es lo que decimos normalmente, más estas son palabras de Vicente Garrido. Discrepamos un poco los mediadores en el sentido de que los comportamientos violentos existen desde la época de Platón, incluso antes. Desde que ha habido escuelas, desde que ha habido alumnado, ha habido comportamientos violentos. El hecho de que sean desconocidos hasta ahora, nos referimos sobre todo a la violencia producida en las redes sociales, que no existía antes, evidentemente, y que ha aumentado muchísimo el tema de los conflictos. Se produce una pérdida de capacidad socializadora de la familia. La familia ha cambiado mucho. No digo si es mejor o es peor, simplemente ha evolucionado de forma diferente y ha perdido esa capacidad socializadora. Ha habido un cambio sociodemográfico vertiginoso en el alumnado. Ha habido un cambio tremendo. La educación obligatoria se ha ampliado. El alumnado ha de estar hasta los 16 años en la escuela. Y esto hace que ese cambio sea tremendo. Falta de recursos económicos y humanos. Ahora es mucho más difícil tener una clase muy llena, sobre todo en nuestro actual sistema educativo, porque al alumnado le cuesta más mantener el silencio, mantener la disciplina, y hemos de enseñarles previamente. Las aulas son más pequeñas, también despacio, y además necesitamos formar al profesorado ante esa nueva realidad. Yo he visto personas que se frustraban, profesorado que se frustraba, porque el alumnado había cambiado mucho y ya no tenía ese respeto, entre comillas, que ellos consideraban necesario para poder dar clase. Había que enseñarles a ganarse ese respeto y esa autoridad, de nuevo. Y también la pérdida de la cultura de los valores. Es importante también detectar esos conflictos, analizarlos y clasificarlos. Los conflictos más frecuentes que tenemos son la falta de rendimiento, molestar en clase, absentismo y ausencias, falta de respeto al profesorado, conflictos de poder y violencia, tanto física como verbal. Sobre todo la verbal está ocurriendo muchísimo. La física, últimamente cuando hay equipos de mediación, desciende mucho. Y sobre todo cuando aprenden a hablar y a utilizar mensajes del yo, también desciende la violencia verbal. Amén. 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 Gracias por ver el video.